Arrequisitaba Nació el amor entre ustedes Dulce María se enamoró Se enamoró de Poncho, ¿verdad? Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuánto te quiero Arraba bababasei Arraba bababasei Cuánto te quiero Arraba bababasei Arraba bababasei ¿Quién le habló a quién? No, fui yo ¿Qué le dijiste tú? Le pedí su teléfono Le pedí su teléfono Primero que nada No es cierto Claro que sí Claro que sí te pedí el teléfono Después de... Bueno No hay mejor motivo Para despertarme A sentirme en vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo A volverte a enamorar A volver a creer Cuando tú terminas Y que tienen que seguir Trabajando juntos Los dos son módulos Los dos han crecido Y son profesionales Y los dos no dejaban que afectaras Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuánto te quiero Arraba babasei Espero que te hayan ¿Cuánto te quiero? Arraba babasei Arraba babasei Cuánto te quiero Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ese día se pelearon, ese día no se hablan, ese día no se miran. ¿Qué pasó al día que se desencontraron, que se alejaron? ¿Cómo reaccionaron uno con el otro? Cada madrugada, si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Estoy honesta en decir que no les creo. Yo creo que ustedes se quieren. Pero las miradas, las actitudes... Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Oh, mi amor... Oh, mi amor... Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Gracias.